Con el propósito de conocer más detalles acerca del impacto ambiental que ocasionaría la construcción del canal interoceánico, los pastores de las iglesias que pertenecen al Ministerio Apostolar Centro Cristiano sostuvieron un encuentro con Camilo Lara, ambientalista experto en el tema. Me parece que todo el pueblo de Nicaragua en este proyecto debemos de estar interesados, involucrados y una vez que se lleve a cabo, estamos unidos para pensar en Nicaragua y en el desarrollo que este país necesita. Estamos para orar, estamos para interceder a favor de nuestro gobernante y a favor también de las personas que están a cargo de este proyecto, que totalmente estamos seguros que va a ser de mucha bendición para muchas familias, para muchos hogares que están en esa localidad y declarando que sea todo bajo la bendición de Dios. El ambientalista Camilo Lara explicó que las autoridades de gobierno y los especialistas en impacto ambiental escogieron la ruta por el territorio nacional que menos afectaría la reserva de Bozaguás, los bosques y las fuentes de agua. Se escoge la ruta 4 y la ruta 4 no la que aparece tradicionalmente en las rutas que están públicamente, sino una ruta que fue escogida en base a las sugerencias técnicas, en base a los estudios de DRM, en base a lo que nosotros aportábamos como organización ambientalista, aún de lo que aportaba la Academia de Ciencias de la UCA y otros grupos que están opuestos al canal, aunque nunca dieron sus estudios por escrito, pero se tomó en cuenta todo lo que se decía a nivel de los medios de comunicación. Además, el experto indicó que se han invertido aproximadamente 600 millones de dólares en estudios técnicoambientales que arrojan información sobre tres nuevas especies de fauna y el descubrimiento de 15 mil piezas arqueológicas que motivan la construcción de un nuevo museo cerca al área del canal. Celia Méndez Romero, TV Noticias.